En un momento de paz y tranquilidad interna, Marianne y Andrés Malpicavada realizaron su confirmación. Las palabras profundas del Padre invitaron a Marianne y Andrés a concentrar sus energías y sus emociones en este importante paso, donde literalmente confirman el amor por llevar una vida espiritual digna. There will be an answer, let it be, for though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be, let it be, let it be. Los padres de los confirmantes estuvieron muy contentos y orgullosos al presenciar un instante de emotividad y afecto y al verse rodeados de tanta gente que les aprecia y que comparte con ellos la dicha de Marianne y Andrés. Las imágenes de velas encendidas hacen las veces de la luz que en el camino de su vida acompañará a ambos hermanos. ¡Felicidades por tan importante paso!